El Ayuntamiento de Mogán renueva el asfalto de las Filipinas. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ediles del Grupo de Gobierno han visitado las obras de asfaltado que se están llevando a cabo en las Filipinas, en el barranco de Arguineguín, también en este barrio se han edificado 80 metros lineales de muro de contención e instalado vallado de seguridad vial. El consistorio ha destinado a esta actuación cerca de 150.000 euros procedentes del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo correspondiente a 2020 y de fondos municipales. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, ha explicado los trabajos que se llevan realizando en este barrio, que en cuanto a las obras de asfaltado, se prevé finalicen durante estos próximos días, quedando de esta forma los más de 1.600 metros de calles de este barrio en las mejores condiciones para el tránsito. Nos encontramos en el barrio de las Filipinas, donde se vienen desarrollando durante toda esta semana y parte de la semana anterior, los trabajos de reasfaltado en la calle Juan Lorenzo Milanda, que ya están finalizados y ahora en la calle José León González. Previo a estos trabajos, la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras había hecho trabajo de sustitución de tubería de abastecimiento y también en esta calle José León González trabajo de contención con la construcción de muros, de unos 80 metros lineales de muros en dos tramos de esta vía para asegurar lo que es la transibilidad por esta calle. Es una inversión que junto con el resto de asfaltos viene parte de los PSA y también en este caso aportación municipal con en total unos 150.000 euros de inversión que culminarán con estas dos calles las que tiene este barrio de las Filipinas totalmente reasfaltado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!